¿Qué es la mejor ciudad de Donostia? Vivimos en una gran ciudad, una ciudad viva, que avanza y que mira el futuro. Nos hemos marcado un reto para Donostia, ser la mejor ciudad de Europa para vivir, convivir, trabajar y disfrutar. Es necesario que definamos a Donostia del futuro, pero más importante es que decidamos ese futuro entre todos y entre todas. Por eso me gustaría responder personalmente a cualquier duda sobre empleo, vivienda, turismo, movilidad, convivencia, futuro sostenible o lo que más te interese. Te escucho. Mándame tu pregunta por vídeo, Esquerricasco.